Cinco, seis, siete, va. ¿Alguna vez habían visto cómo se instala un billboard en la carretera? Nosotros tampoco. ¡Ay, qué emoción! ¿Cómo creen? Estamos llegando a HQ Digital para imprimir nuestro enorme cartel. Nuestro monumental. Ustedes se preguntarán cómo se imprime un cartel enorme de estas dimensiones. Nosotros se los vamos a mostrar a continuación. Y todo el proceso explicado por Víctor. La impresión de gran formato se imprime en un paño para formar este gran monumental que es de 15 metros por 8. Son cinco paños, el cual se imprime en máquinas de 3 metros 60 de ancho. Y después hacemos la unión de paños acá donde ustedes hicieron la grabación de la cinta. Podrían ver toda la impresión. Y se ajustamos los colores de esa máquina, hacemos todo. Y acá está todo lo que es el sellado que ustedes pudieron ver. Donde al final estamos formando todos estos monumental. Y ahí se lo rondamos al medio para que lo instale. Esto es todo... Huele muy rico, ¿no? Esto de aquí es nuestro bebé. Nosotros vamos siempre innovando, buscando nuevos materiales. Esto está todo hecho casi con tinta UV. Para ayudar al medio ambiente también. Porque aparte que el solvente se seca por evaporación, nosotros hacemos el UV que es secado por la agua. Para la unión se usa esta máquina que funciona por calor y va pasando una rueda y va haciendo el sello. Y ahí se hace la unión de los paños, los cinco se hacen los bolsillos y al final queda en un tamaño muy pequeño. Y esto se manda y se va a instalar. No pesa la nada mismo hoy día. Aparte de ser más ecológico porque tiene mucho menos PVC, ayuda bastante también durante el proceso de instalación. ¿Cuánto tiempo tenemos el billboard listo? Nosotros... 40 minutos. ¿Ustedes conocían Xavi? Sí, lo conocían por las redes sociales, al menos yo lo conocía por las redes sociales. Sé que están haciendo un testeo de las nuevas apps. Sí. Los muchachos acá igual también están entusiasmados. Yo creo que vamos a contratar Xavi. Al día siguiente. Y está aquí en el kilómetro 84 de la ruta 68 camino a Valparaíso. Es de 15 por 7. 15 metros por 7 metros. Imagínenselo. Es del porte de muchos departamentos y casas. Es más grande que nuestra oficina. Estamos aquí con la tía Xavi. Vamos a verlo. Llegamos pensando que iba a ser súper largo de instalar y lo desplegaron en 30 segundos. Es hermoso. Llegamos. 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 Llegamos.